Voy a empezar a fabricar el mueble de la campana Toda esta parte va de madera Bueno, va de triplay y dentro va la campana Es lo que voy a hacer ahorita Ahorita ya corte el frente de la campana Con la tapa que va a ir inclinada aquí Y va a ir exactamente así Marqué 20 centímetros de la esquina hacia adentro Y de la misma forma de la otra esquina hacia adentro Ahora voy a hacer estos cortes para darle la inclinación ya A el frente Bueno, ahora les voy a explicar Este corte quedó a 63 grados Este corte Y este también Nada más que la cuestión aquí Pues obviamente Este corte no es recto Sale No es recto A la hora de que De que tus piezas Obviamente están a 90 grados Y se empiezan a inclinar Buenas tardes hijo Si se empiezan a inclinar Pues obviamente Hay que buscar el corte Para que empalme bien Un material con el otro Sale Entonces otro ya voy a empezar A armar Ya quedó armada La base Ya con sus cortes Arriba Acá dentro de este cajón Pues va la campana Voy a proceder a armar Ya los muebles Están acostados aquí en el banco Para seguir trabajándolos Los voy a armar así Este Acostados Ya los tengo marcados ahí Entonces ahorita este Voy a poner aquel De este lado Que es la continuación Para poderlos armar Y hacerle su detalle Aquí entre los dos muebles Ya quedó el mueble En su lugar Y ahorita voy a empezar A sacar medidas De las puertas Ya para empezarlas A hacer en el router Pero ya están Ya están muebles en su lugar Y Hay que ponerle su cornisa Hay que ponerle sus molduras Hay que hacer todo ¿Vale? Pero ya está Este mueble Listo Ya está Todo con sus Tableros Y Rauteado Con las fresas Para armar ya Esta puerta Los tres frentes Y obviamente sus cajones Y las tres puertas De aquí ¿Vale? Entonces voy a empezar a armar Pero ya Está habilitado Vamos a empezar ahí está la última puerta ya la dejé pegando con su sargento aquí ya están ahora voy a empezar a perforar para las bisagras ya voy a empezar a instalar ahí va el proceso ahí les dejo como va acá ya tiene sus tres puertas su cornisa completa y pues así ahí está el molde para la campana y el gabinete del lado izquierdo sale todo lleva bisagras de cierre lento sale y pues ahí va ya listos para seguir haciendo el mueble que va de este lado el despensero ok y para barnizar la parte la parte interior voy a utilizar este sellador dice que es un barriz de nitro celulosa alto sólidos este me explicaron que es 2 a 1 o sea 2 de thinner por 1 de sellador sale esto va a ser para la parte interior y su thinner estándar y para darle color voy a utilizar el royal marrón que es laca industrial de sire lac esta va a ser para darle color y para darle el terminado le voy a dar su pulioretano de este brillo directo sale obviamente pues tengo que fondear primero este con su fondo de pulioretano y después su brillo directo con su fondo transparente de pulioretano ya se le voy a dar dos manos y el al el ee el 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 es Ok, ahí está Ya con su color También hay que darle su barniz En toda la parte de afuera Y acá están las puertas Ahí está Y pues ya están todos los muebles Y los gabinetes terminados Pues ya es hora de Emplayar e ir a instalar Aquí pues ya quedó El mueble de la esquina También terminado Todas las puertas les metí Bisagra de cierre lento Sale amigos, pues ya está terminada La cocina Ya está instalada Ya está también su campana Y su tarja Ahí está Digamos, cuestión de que Vengan a poner la loseta La estufa Y a conectar lo demás Pero ahí está Pues muchas gracias por ver el video Aquí les dejo el funcionamiento De la cocina Todos los gabinetes Todos los gabinetes Las calaveras Las calaveras El barniz La tarja La campana Todo fue a especificación De la clienta Y pues quedó Pues ahora sí que contenta ¿No? Con su trabajo Y pues después de este trabajo Me dieron La continuación de esta cocina Unos gabinetes Que iban Debajo de la barra Y un gabinete Al costado Del lado izquierdo De esta cocina Pues ahí Quedó todo ya Funcionando Al cien Y pues muchas gracias Amigos por ver El video Y les sugiero Que se suscriban A mi canal Y en tiktok Me encuentran Como Toro Luna Carpintería